Me dicen que te gusta y que te quieres hablar Y te viene en el DM, cuando yo voy a mirar De que esta noche eres seguro, no lo olvidarás Y se emocionan todas, nos besamos la boca Aquel hizo tu pelo, nos quitamos la ropa La sábana no rosa, tu estuvo no se toca Sentimiento se cruza, despacio, despacio Que lo que tiene que me ha hipnotizado Me vuelvo loco cuando estoy a tu lado No lo voy a pensar, no lo sé bien Ya tengo tu aroma grabado, vuelve Y no lo voy a pensar Quiero escaparme, contigo por qué hora Lo que quiero es depresiento de amor Quiero escaparme, cálcer de un día Hacer defectos no amanecer Conigo por qué hora Lo que quiero es depresento de amor Quiero escaparme, cálcer de un día Hacer defectos no amanecer Quiero escaparme Gracias por ver el video.